Continuamos, vamos. Y vamos a ponernos a bailar la música sabrosa esta noche, la música nocturita, con mucho sentimiento y sabor. Eso que nos dice. Vamos a un mundo a la pista. Esto que nos dice mi hernita, esta noche en la familia Sánchez. Ándale. Esta noche en la familia Sánchez Rapides. Esta noche en la familia Sánchez Rapides. Vámonos a la pista, dice. Vámonos a bailar. Y que nadie se quede sentado. Por eso tenemos parado. La mujer malita. Qué bonita gente. Qué bonito la barca. Vuelva, vengo de quererte sin pedida. Esta noche en conducción es si te olvides. Víde un mil pasiones, si te olvides. Y noche y día aquí en mi mente estás presente. Aún no dice. Vuelva. 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 Como te quiero. Quiero decirte que tengo mucho de eso. Quizás por eso tú te llegues a querer También te digo que el mundo lo es perfecto Tengo esperanzas de que te llegues a amarme ¡Vámonos! ¡Vámonos para el sol de México! ¡Hasta en Europa! ¡Pichón! ¡Querétaro! ¡No! ¡Suéltalo! Puros sucesiones del norte Y tú pensarás en todo lo que te digo ¿Comprenderías lo que te pido a lo que siento? Dime que hicieras tú Sería feliz o mismo ¿Por qué olvidarte solamente que esté muerto? ¡Irénita yo! Dejando apasionarlo Para que sepas lo De mi pobre alma siempre De tu belleza y yo Me siento enamorando Y soy un esclavo De mi imagen solamente Ya me despido De las dos mil dolores Así te digo Porque eres la más bonita Adiós, adiós, amor De todos mis amores Y nos veremos Todavía mi heredita Bueno, y vamos, avanzamos ¡Vamos! ¡Nuestro papá no me pasa! ¡La llave Santo Tomás! ¡Y toda su región! Esto es lo que nos dice Esta noche el amigo Pablo Ya está bien, Pedro, cabrón, ¿eh? ¡Vamos! Si es que te marchas ¡Un abrigo tiempo! Pero te juro que no lo vas a lograr Y vamos a hablar todo el mundo Porque te dije muchas veces Que te amaba Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo Y quiero que no entiendas Que si tú te creas Del que te diga querer Pasé en tu caso Por ser la más feida Te dije que te amaba Que sin ti no vivo más Esa noche producción es y te olviden Quiero quererte y te amar Esa noche la cámara que desnuda Y la intimación es y te olviden Que mi amor no se dispersa por lo que Esa noche con quien Antes de mí y hoy a ti Que mi amor no se dispersa por lo que Esa noche la cámara que desnuda Que no te olviden Pero quererte y te llamar Casi sigamos el tema Porque el amor ya pertenece a otra mujer Que estoy sincero Que estoy agradecido Por tu noche es de placer Es un consejo Y quiero que no entiendas Que no te creas Del que te diga querer Pasé en tu caso Por ser la más feida Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que Antes de mí y hoy a ti Y otro querer Si te dije que te diera Es porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque el amor ya pertenece a otra mujer Estoy sincero De hacerte lo sabes Estoy agradecido Por tu noche es de placer Estamos en Madrid Y una vez no ¡Vámonos! 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 ¡Oye! ¡El tambor! ¡Alfredo El Famoso Rivales! ¡Qué bonita rola! ¡Qué bonita guía! ¡Gracias por ver! 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 Si vieran cuánto he sufrido Voy a llevar un milagro para vivir Ahí está el saludo para los primos El primo Ángel La prima Cheli Mi virgencita sagrada y madre guada Esta noche el famoso El famoso Luis La prima Cheli La pandemia Sánchez Rodríguez El famoso Tlacuache Y la locita de la huelga Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Y con esta me despido Unipir en las manos Para mandar un saludo Y a todos los mexicanos Bueno, pues ahí estamos de caballeros Estamos de fiesta Estamos de banderas largos Esta noche Estamos celebrando una vez y nada menos El bautizo Hoy de la pequeña Tania Estamos de la pequeña Sánchez Rodríguez Bueno, pues cuando estamos avanzamos Nada más y nada menos Nosotros hemos venido a trabajar La música sabrosa Nada más y nada menos La música divertida Con muchos sentimientos y sabores Señor Estamos para complacer a todos Y con ustedes Esta noche Así es de que Más adelante Ponemos la música Para todos y con ustedes Mientras eso sucede Nosotros continuamos Avanzamos Señor Vamos a ponerle sabor El sabor Esta noche Vamos a bailar La música sabrosa La música gratuita Yo no quisiera hablar De despedida Me duele mucho Me parte el alma Pero qué puedo hacer Ahora recojo Me arrastraba orgullo Me marcho de mí No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Pues sé de sobra Que tu alma es buena A su servicio Podrías quedarte Sin abrir la sala Y tu sala se ve Que ahora quieres gozar Y aquí se termina Aquí se termina Este amor limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Y aquí se termina De tu hija Y aquí se termina Todo la banda Yo no quisiera provocarte penas, pues sé de sobra que tu alma es buena, por no verme llorar, podrías quedarte sin abrir las alas, y en tus alas se ve que ahora quieres volar. Y aquí se termina, aquí se termina este amor limonero, me voy de tu vida, porque te quiero. Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad. Y aquí se termina, aquí se termina este amor limonero. Me voy de tu vida, porque te quiero, te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad. La máquina destructora, en guerrero, o tranca. Después de tener tantos fracasos, creo que ha llegado mi último amor. El máximo trofeo entre mis brazos, si me haces de verdad triunfador. Dame tu mano, abrázame, ya nunca te dejaré, lo que me resta andaré contigo. Toma mi mano, sin temor, repíteme mi amor, que tú también eres feliz conmigo. Oh, 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 creo que ha llegado mi último amor. Oh, 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 creo que ha llegado mi último amor. La vida tiene muchos tropiezos, sí, con lágrimas pa' que cada error. Todos los recompensan tus besos, el que me ha llegado mi último amor. Dame tu mano, abrázame, ya nunca te dejaré, lo que me resta andaré contigo. Toma mi mano, sin temor, repíteme mi amor, repíteme mi amor, que tú también eres feliz conmigo. Dame tu mano, abrázame, ya nunca te dejaré, lo que me resta andaré contigo. Toma mi mano, abrázame, ya nunca te dejaré, lo que me resta andaré contigo. Oh, 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 creo que ha llegado mi último amor. Oh, 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 creo que ha llegado mi último amor. La máxima autoridad. Otranca. Al oír tu corazón y sentir tu palpitar, tan pequeño y frágil eres. Para mí eres tan bello como las olas del mar, como el murmullo del viento. Y es que no puedo entender por qué Dios a mí te confió para que cuidara de ti. Eres tú, mi regalo de Dios, mi tierra que fluye leche y miel, la promesa de Dios para mí. Gracias, Señor, yo te prometo que lo cuidaré y un reflejo tuyo será. Guiaré sus pasos, le enseñaré a caminar y con todas sus fuerzas. Guiaré sus pasos, le enseñaré a tu nombre adorar. Eres tú, mi regalo de Dios, mi tierra que fluye leche y miel. La promesa de Dios para mí. Gracias, Señor, yo te prometo que lo cuidaré y un reflejo tuyo será. Guiaré sus pasos, le enseñaré a caminar y con todas sus fuerzas. A tu nombre adorar, a tu nombre adorar. A tu nombre adorar. A tu nombre adorar. A tus pasos yo guiaré, a caminar le enseñaré, hacia ti mi Dios. Mi rey, en tus manos lo pondré. A tu nombre adorar. A tu nombre adorar. A tu nombre adorar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Contigo dentro, jamás fui tan feliz. Moría por sentir tus piernes y tan frágiles, bateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos, te veía tan alto es paz, en la cima del mundo. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada, y el timbre de tu voz, fuerza de miedo, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que hoy. Yo te esperaba, y pintaba sobre las paredes de tu cuarto. Cuentos en color, restaba sin parar, días al calendario, solo tú me podías curar el mono de escenario. El mundo es loco, y no puedo cambiártelo, pero siempre te seguiré, para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada, y el timbre de tu voz. Hoy que te deseo, pido al cielo que me deje verte, llegar lejos, mucho más que hoy. Yo te esperaba, y el espejo nos miraba, mientras ya te amaba. Fue de casualidad, que sin buscar, llegó el amor, a mi corazón, y el amor temía tu rostro, fue un momento hermoso, y romántico, fue algo mágico. Y así me enamoré de ti, desde que te vi, frente a mí. Y así me enamoré de ti, desde que te vi, frente a mí. Me enamoré, Fue sin querer, no lo logro comprender, cómo fue, que te metiste aquí, en mi mente y en mi corazón. Me enamoré, fue sin querer, no lo logro comprender, cómo fue, que te metiste aquí, en mi mente y en mi corazón. Qué afortunado soy. Y el amor temía tu rostro, fue un momento hermoso, y romántico, fue algo mágico. Y así me enamoré de ti, desde que te vi, frente a mí. Y así me enamoré de ti, desde que te vi, desde que te vi, desde que te vi, frente a mí. Y así me enamoré, Fue sin querer, no lo logro comprender, cómo fue, que te metiste aquí, en mi mente y en mi corazón. Qué afortunado soy. Me enamoré, me enamoré de manera imprevista, fue amor a primera vista, me enamoré de manera imprevista, fue amor a primera vista, la primera vista.